Hello hello my friend, en el video de hoy les diré como quitar el logo rojo de Virtual DJI, pero antes quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están comentando y están dando like en este canal, gracias a todos, gracias por compartir, para las personas que aún no comparten ni están acostumbrados a dar like, los invito a que den un fuerte like, no les va a pasar nada malo, todo lo contrario, a las personas que hacen cosas buenas les pasan cosas buenas. ¿Listo? Entonces me han preguntado por el canal y me han dicho ¿cómo hago para quitar este logo rojo de Virtual DJ? Hemos visto que en la última versión ya este logo ha cambiado un logo un poco más sobrio, más acorde a la interfaz y es muy sencillo, cuando les aparece este logo es porque no están conectados a los servidores de Virtual DJ. Ok, entonces lo que tienen que hacer es ir aquí a configuración, en configuración van a la parte de licencias y en licencias le dicen conectar. Aquí pues dan inicio a su sesión si están registrados por Face, si están registrados por una cuenta de Hotmail de Microsoft o algún correo de Microsoft, si están por WhatsApp o por Google o por correo. Entonces, pues yo aquí tengo mi correo, le digo que me recuerde siguiente y ahora me pide que introduzca la contraseña, que es le digo siguiente, él valida y listo, ya tenemos acá nuestro Virtual DJ. Ok, para que tome el cambio pues simplemente cerramos y abrimos nuevamente y ya el logo ha cambiado. Son pasos muy sencillos de hacer y de esa forma ya tendrán el nuevo logo y están convalidando constantemente de que su Virtual DJ esté actualizado. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye. Gracias. Gracias.